No sé cómo fue que tú llegaste a mí, el destino es así No sé cuánto pero siempre te esperé, tal y como lo soñé No estás aquí, jamás te dejan de partir, para poder vivir Bésame sin miedo, con el corazón, un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo, sin explicación, un beso que me lleve dentro al sol Bésame sin miedo, como si fuera el último No me importa lo que piensen los demás, tú eres toda mi verdad No me importa quién estuvo antes de mí, yo te quiero hacer feliz No estás aquí, jamás te dejan de partir, para poder vivir Bésame sin miedo, con el corazón, un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo, sin explicación, un beso que me lleve dentro al sol Bésame sin miedo, como si fuera el último Bésame sin miedo, solo un beso que me lleve dentro al sol Bésame sin miedo, con el corazón, un beso que me lleve dentro al sol Bésame sin miedo, como si fuera el último Bésame sin miedo, sin explicación, un beso que me lleve dentro al sol Bésame sin miedo, como si fuera el último 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 Bésame sin miedo, como si fuera el último